Televidentes de CNS Valledupar, soy Ayr Pimienta y a partir de este momento, hoy jueves 29 de julio, usted conocerá las noticias más relevantes de Valledupar y el departamento del Cesar en nuestro clic informativo. Comenzamos. En medio de un acto de intolerancia por la disputa de un lote, fue asesinado a balas en la invasión Singapur de Valledupar, Gustavo Adolfo Orozco de 32 años. En el ataque, un joven de 19 años resultó herido. En el departamento, nace el movimiento Sin Fracking y Sin Gas, iniciativa que busca proteger los recursos naturales y prevenir los conflictos socioambientales. Que lo que busca es sensibilizar sobre el resultado de los pilotos de fracking y en general los proyectos de fracking que se planean hacer en el país y aquí en el departamento del Cesar. Los dos sujetos responsables del asesinato de dos hermanos menores de edad en zona rural de Valledupar, serán los primeros condenados a cadeno a perpetua en Colombia. Nosotros en la Fiscalía General de la Nación, en todos los territorios del país, protegemos a niños, niñas y adolescentes, a mujeres. Es de anotar que el pasado 6 de julio entró en vigencia el proyecto de ley para violadores y asesinos de niños en el país. Padres de familia de los estudiantes de la institución educativa Francisco Molina Sánchez exigen que sus hijos regresen a las aulas de clases de manera presencial y que se continúe con el retorno gradual y progresivo. Queremos que los niños retornen a clases, queremos que los niños tengan la dinámica de que vuelvan a las aulas. Considero que se están cuidando más los niños en las aulas de clases que en las casas. ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver los parques, ¿dónde están los niños? Sin tapabocas. Ya que la institución como tal cumple con los requerimientos que la ley establece. La Universidad Popular del Cesar mantiene la suspensión de actividades académicas presenciales para el segundo semestre del presente año hasta que existan las condiciones de seguridad en salud pública y colectiva que permitan el reinicio de dichas actividades en la institución. Dos sujetos implicados en el atentado al ganadero Otto Vega en Valledupar fueron puestos a disposición de las autoridades y serán judicializados en las próximas horas. Uno de los sujetos tiene 27 años de edad, es residente en el barrio Primero de Mayo del municipio de Maicao, mientras que el otro hombre tiene 43 años, es habitante del barrio Amaneceres del Valle de la capital del Cesar. Cabe mencionar que otros dos sujetos, también implicados, que con un fusil cometieron el atentado, están siendo buscados. Pueblo Bello ocupó el segundo lugar en el índice de desempeño fiscal en el departamento del Cesar durante el 2020. Con este reconocimiento se resalta la capacidad de ejecución del gasto de inversión de la actual Administración Municipal. En el municipio de La Paz inició la ejecución del convenio interadministrativo firmado entre la Administración Municipal y la Empresa Metropolitana de Servicios Públicos, cuyo objetivo es regular el plan piloto y a través de un sistema solar fotovoltaico se conectará a la red interna de la institución educativa San José. En hechos que son materia de investigación, en el sector del Paraíso, en Valledupar, murió Luis Méndez, de nacionalidad venezolana, tras recibir un balazo en la cabeza. Al parecer Méndez se habría suicidado según las versiones entregadas por sus familiares. En el hecho fueron hallados 13 cartuchos calibre 9 milímetros, dinero en efectivo y una trituradora para marihuana. Un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el municipio de San Alberto Sur del Cesar la madrugada de este jueves. Un tractocamión arrolló a un caminante, dejándolo tendido en el suelo, sin sinos vitales a la vista de transeúntes. Música Gracias por ver el video.